Que grande Bueno entonces nos dirigimos a un lugar Primeramente visitamos Escuintla Luego estuvimos en Nueva Concepción Perdón amigo, estuvimos en Santa también Después de Escuintla estuvimos en Santa Desde Santa nos fuimos para la Nueva Concepción Y ahora vamos entrando aquí a la aldea del Jabalí Exactamente entonces Ya estamos en la Nueva Sí pero ya estamos entrando en parte de la entrada del Jabalí La entrada del Jabalí va Sí porque es la entrada aquí Vamos a ver el día de hoy Le vamos a dar la oportunidad a Potra Que le entregue los víveres principalmente Potra Le vamos a dar ahí a A Erick Y al Pimpocho Y la otra bolsa Que le entregue la Danielita también Que lo entregue la Dani Sí o como si lo quieran Va pues que le entregue la Dani también Ay no me cae Los que venimos a visitarlo y aquí a dejarle unos víveres Vamos que Que vemos Ahí sí que todo lo decidimos Y que también para ayudarle a él La potra asustada se mira va No estoy asustada, estoy tranquila Ahí está la Sandra Ve con una mascarilla totalmente diferente Y vos mira que niveles Miren mucha Esta mascarilla es diferente Pero la ventaja de que tenga esta punta aquí Es de que la Lo que es la nariz y la boca te queda libre Libre sí, no te topa No te topa la boca ni la nariz No, si a que nivel miramos nosotros Ajá Bueno entonces Ya dijeron a donde venimos No, contanos en donde estamos Bueno, estamos en una calle ¿verdad? Esta calle se dirige a la vivienda de Don Erick Entonces Don Erick ¿quién es? Ustedes muy bien saben que es el albañil de Soichapin El que se le da el trabajo Para que construya 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 las viviendas Como la vivienda que construyó La vivienda de Flor Porque en Chabelo no estuvo Don Erick Bien estuvo De la mitad en adelante Él estuvo ¡Hala! Mira que románticos ¡Hala! Acá tú le vas a otro Pues sí, sigamos en el tema entonces Pues sí, y él en verdad Nos ha apoyado bastante Y la verdad son unas personas bien consideradas Personas que trabajan Y también lo necesitan Entonces nosotros Pensamos y hablamos todo el grupo Y dijimos de que Lo íbamos a apoyar también con víveres ¿verdad? Porque sí lo necesita Y estamos en la entradita de la casita de Don Erick Acá a veces está Don Sabino Pero el día de hoy no está Don Sabino Que es tío de Erick Ajá Entonces lo vamos a ir a buscar hasta su casa Él vive por allá Bueno pues entonces Le vamos a dar a Don Sabino Y a Don Erick Que son dos personas que son familiares Pero que viven en diferentes casas Tienen diferentes casas Ajá Entonces y sigamos en el lugar Familiares entre ellos Entre ellos Exactamente Y Don Sabino Ajá sí porque Erick es sobrino de Don Sabino Exactamente Bueno Entramos entonces También ahí está Raúl Ve que tal Raúl ¿Cómo estás? Calidad vos ahí Acompañándonos Vamos a entregar los víveres ¿Ya cansado? Un poquito nada más Bueno pues Entremos aquí a la casa del albañil Vámonos Buenas 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 Carlos han echado la mano exactamente y además para que los suscriptores conozcan un poquito más de ellos también que son factores importantes en el canal así es y definitivamente son importantes en el canal acuérdate que cuando hemos hecho los trabajos ellos también han sido conscientes de cobrar la mitad de precios de lo que cuesta la voz ah exactamente nos ha ayudado también para a veces terminar otras casas si porque en el caso de la casita de flor el dinero no alcanzaba para piso supongamos que si nosotros hubiéramos pagado la fundición de piso no hubiera alcanzado o sea si hubiéramos pagado tal y como se debe de pagar entonces llegamos a un trato de que ellos nos iban a apoyar bastante y solo nos cobraron bueno eso es el piso nada más solo nos cobraron la mitad de lo que vale el precio normal de lo que se debe de cobrar por ese trabajo y nosotros como grupo nos comprometimos a trabajar con todo para ayudarlos para que esa mitad nosotros la desquitáramos verdad entonces estamos muy agradecidos porque gracias a la ayuda de ellos fue posible ajustar para comprar las puertas y ventanas verdad igual con mi hermano Freddy yo hablé con él y solo me cobró la mitad del repello y nosotros nos comprometimos a ayudarle también y gracias a eso se logró echar el repello se logró comprar las puertas y el piso también ajá y alcanzó hasta la pintura ya no alcanzó para hacer una inauguración como la que hicimos en Chabelo con Chabelo pero la inauguramos de una manera muy bonita con unos tacos que un suscriptor había mandado para compartir entre grupo nada más pero nosotros decidimos hacerlo ahí en la casa de flor para llevar al final la inauguración verdad y entregar la casa ya terminada no sé pinpocho que te dijo el suscriptor si le comentaste de que como? de los 300 y algo cuando compramos los tacos para la inauguración te acuerdas que vos me habías dicho que ese dinero se dijo en el video ah lo dijiste se dijo y yo le comenté ajá y él sin ningún problema verdad es que él había mandado para específicamente para el grupo verdad y yo lo mando para los víveres también ah que bueno entonces es que mandó 100 dólares para los víveres y mandó 50 dólares eran para el grupo ajá y los 50 se ocupó para la inauguración ah bueno ahí hicimos eh una comidita así rapidita va pero rica y todo entonces yo creo que los albañeros nos han echado la mano también en ese sentido así es el día de hoy vamos a entregarle a ver que tal si esta eric sandinita llámate a eric por ahí eric 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 vieron de que estaba platicando con la albañita ah si? y yo le preguntaba que si aquí era profe y dice que no que ellos cuidan desde hace años aquí ah ellos cuidan con el permiso de ella yo también quiero compartir un poquito de lo que ella estaba platicando conmigo y ella me dice que por las enfermedades verdad a veces no han podido ajustar para comprar un lote ella dice que quisiera comprar un lote así por pagos así como ahí ande nosotros vivimos con mi mamá y yo le el consejo que le daba le digo que ella puede enganchar un terreno e irlo pagando así despacio que va a ser de ellos si puedes ajá porque si aquí dicen que eso lo cuidan verdad ah yo pensé que aquí vivía no y yo pensé que era de ellos pero ella me está contando que dice que no entonces como no le voy a decir la verdad ajá si es que andan primeramente haciendo esto ve ajá jajaja entonces hago entrega de eso porque también esto es parte de lo que nosotros andamos entregando esto también es parte de los suscriptores don eric mael que siempre es lo que nosotros sabe de que quienes nos apoyan para todo esto son los suscriptores para las obras son los suscriptores para todo lo que hacemos son los suscriptores y en este momento esto que estamos haciendo también es parte de ellos no sé si usted tiene algo para decirles a ellos no pues para decirles a los suscriptores hay mucho verdad pero en pocas palabras no sé me siento emocionado aunque yo tal vez soy un poco de corazón duro pero la verdad que cosas así a veces le tocan el corazón a uno y le hacen sentir así emocionado verdad y la verdad que no me esperaba esto pues y gracias a esos suscriptores que han tenido a bien de que esto sea posible y gracias a ustedes también que son ese puente verdad para poder que todo esto llegue hacia a nosotros pues verdad yo siempre he dicho algo de que no hay ninguna persona en el mundo que no necesite verdad todo necesitamos aunque sea como dijo alguien de un empujoncito va así es estamos con esa necesidad mayormente en esos tiempos de esta epidemia que anda verdad siempre gracias a dios pues nosotros los que nos han visto ya a través de este canal que trabajamos con ustedes verán eso de la albañilería verdad ajá exactamente y tenemos esa gracias a dios y gracias a suscriptores que tienden a bien apoyar a estas personas también verdad porque a través de ese apoyo este también nos brindan trabajo a nosotros va y podemos decir que gracias a dios tenemos trabajo verdad pero hay personas que no los tienen verdad pero aparte de eso o a pesar de todo eso yo estoy agradecido con aquellos suscriptores que han colaborado verdad para que ustedes puedan lograr hacer esto verdad ok bueno les agradezco y yo sé que nosotros no podemos pagar todo esto verdad pero dios es grande y dios recompensa a cada uno dice la biblia según lo que nosotros demos de corazón verdad así es pin pocho se da la entrega ahí de la otra bolsa de víveres esta es una bolsa de víveres que aproximadamente vienen como de 12 un poquito más de artículos verdad entonces eric también forma parte de soy chapín ya lo dijimos y gracias por la gran labor que ellos han realizado muchos proyectos se han llevado a cabo así es te lo mereces de los suscriptores y de nosotros con mucho cariño para ti ahí también esta bolsita que Dani te lo da ahí está bien jajaja la verdad es que esta pesado esto así es bueno y ella es la mamá de eric también verdad que es la mamá eric hay algo que te quiera decir a ella algo que quiera decir usted doñita como se llama primeramente Florizah Hernández Florizelda mucho gusto Florizelda Clarisa Clarisa ah Clarisa ah mucho gusto Clarisa me cambiaste el nombre yo oí que dijo Florizelda voy a cambiarte el nombre jajaja pues si doña Clarisa mire el día de hoy le vamos a dejar esta ayudita aquí para que pueda compartir con su familia verdad entonces no se algo que usted nos quiera contar de su vida o lo que usted desee pues yo les agradezco mucho gracias a Dios va que ustedes eh andan haciendo lo bueno va delante de Dios va porque como lo hicia mi hijo va que todo necesitamos solo Dios sabe la situación de cada uno va de de las personas ajá tal vez en verdad imagina que tal vez uno tenga pero Dios sabra lo mejor va y Diosito los bendiga y a los que dan con estas ayudas también verdad que siempre Dios les provea las bendiciones de los cielos a ellos y les abra las puertas más verdad decía Sandra de que ustedes aquí el donde viven no es propio Eric no fíjate aquí como mi papá desde antes de juntarse con mi mamá verdad este el trabajaba para este señor verdad el dueño de aquí entonces él es el que más que todo el dueño de aquí es el que tiene esta casita y como mi papá trabaja aquí aquí vivimos nosotros verdad ah bueno si puede ser es como que están cuidando alguna pero no les cobran renta no 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 ah bueno ajá ah que bien así como decida como que estamos cuidando aquí todo verdad ajá ah bueno bueno entonces eh cabe o valga la palabra verdad si ustedes tienen el deseo de apoyar aquí a esta familia Hernández creo verdad sí familia Hernández aquí a doña a doña Clarisa y su hijo Eric pues lo pueden hacer a través de nuestro canal sin ningún inconveniente pueden comunicarse ahí al celular de Pimpocho cuál sería tu celular Pimpocho para los que quieran apoyar aquí a Eric mi número de teléfono es 4574 4574 9050 verdad ok y el de Alfonso el mío es 4621 6287 bueno pues entonces por aquí tenemos a la potra también tiene contacto la potra o no sí tengo contacto pero yo sí les voy a invitar a que a que vayan al canal y en la descripción está mi número porque aún no me lo sé el de Alfonso ah bueno Toyota hola jajajajajajajjajaja jajajajaja les traer esta ayuda espero que lo disfruten ahí con su familia y nosotros vamos a llegar al final de nuestro vídeo más adelante seguiremos conociendo más de esta familia verdad bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo más